¿Qué es la Rueda de Prensa? Les agradezco mucho la presencia de los medios de comunicación en esta Rueda de Prensa. Mi nombre es Luis Soriano Pellegrina, soy el vocero del colectivo de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos y los invitamos a esta Rueda de Prensa con la intención de informarles a razón de los hechos lamentables de violencia que se vivieron en el estado de Puebla en el área de Angelópolis el día sábado de la golpiza que recibió un muchacho por parte de 7, 8 personas más y de las consecuencias que ha habido a razón de eso. Las consecuencias que ha habido es las universidades, el Tecnológico de Monterrey expulsó a los alumnos que estuvieron ahí, la Universidad de Anáhuac determinó en este momento están suspendidos los estudiantes, el Ayuntamiento de Puebla a través de Eduardo Rivera culpa a las familias de lo que sucedió y el gobierno del estado hace responsable o se responsabiliza y genera un esquema de acciones de seguridad pública en coordinación con los municipios para poder trabajar estos esquemas desde la seguridad pública. Nosotros como Voz Ciudadana por los Derechos Humanos lo que estamos tratando es una sistematización de la violencia que se está viviendo en el estado que no se debe de atender desde una visión de seguridad pública o desde el uso de la fuerza sino se debe de atender desde la gobernanza, que significa desde la realización de acciones y políticas públicas que prevengan y que reconstruyan a toda una sociedad que estamos viviendo para que cambien su visión de violencia y sus actuares de una cultura de odio hacia una cultura de no discriminación, de paz, etc. para poder caminar en esa ruta. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo y derivado de eso lo que hicimos fue enviarle por escrito tanto a la Universidad de Anáhuac como al Tecnológico de Monterrey como al Gobernador del Estado, esto que les mencionamos a la Universidad de Anáhuac nos recibieron el documento el día de ayer obviamente no hemos recibido respuesta, ha pasado muy poco tiempo el Tecnológico de Monterrey se negó rotundamente a recibirnos el documento no nos argumentaron absolutamente nada, simplemente nos dijeron que no podían recibirlo que no estaba la persona, estuvimos esperando más de dos horas a que nos recibiera el documento alguien del Tecnológico de Monterrey se negaron a recibirnos los y el Gobernador, bueno y al Gobernador del Estado también se lo entregamos el documento de manera normal en cuanto a las universidades lo que les estamos diciendo es no los expulses a los alumnos, condiciónalos y obligalos a que se deconstruyan de ser personas o sujetos de violencia a que pasen a ser sujetos de no violencia que se vuelvan constructores de paz, que empiecen a tener cursos de masculinidades no violentas que empiecen a tener cursos de no discriminación, que empiecen a construirse que empiecen a humanizar a todas las personas que se les rodean porque eso es lo que está pasando, lo que pasa con estas gentes es que ya deshumanizaron todo y todo ya es un tema de violencia, eso es lo que se tiene que romper ¿está haciendo mal las universidades? sí, están haciendo mal las universidades porque no se pueden liberar de su responsabilidad expulsando a los alumnos y entonces que la sociedad poblana se haga cargo de estas personas que pueden motivar el riesgo de que sean potenciales homicidas potenciales feminicidas y eso no nos lo podemos permitir nosotros ni podemos tolerar ese tipo de circunstancias por eso es necesario que tengamos que realizar este tipo de acciones de manera diferente eso es lo que le estamos pidiendo a las universidades que recapaciten y que reconsideren no la expulsión y la suspensión sino el condicionamiento de estos muchachos para que primero se les haga un estudio psicológico, social, etc. ahorita en este momento de cómo están capacitarlos, sensibilizarlos, reconstruirlos durante todo el semestre y previo a los exámenes finales volverles a hacer un examen y un análisis de cómo están para ver si mejoraron o no si no mejoraron, si siguen en este perfil de violencia pues obviamente viene la expulsión definitiva y no solamente es a los alumnos no solamente es a los estudiantes tiene que ser a las familias a los núcleos familiares quienes tienen que entrar en esta dinámica porque no puedes deconstruir a una persona en la escuela cuando llega a la casa se viven esquemas de violencia también se tiene que manejar de manera diferente y en cuanto al gobierno del estado lo que le estamos diciendo al gobierno del estado es está bien que se realicen las acciones de seguridad de reacción inmediata que se fortalezca con los municipios, etc. pero tampoco se está haciendo nada en las acciones de prevención lo que necesitamos es revertir las acciones de violencia que se están viviendo en el estado linchamientos, homicidios, impunidad delitos que se cometen en donde no hay consecuencias de los mismos siguen incrementándose las desapariciones somos un estado en donde los niveles de trata de personas cada vez va aumentando se está generando mayor violencia en el estado la violencia común en la calle, en las escuelas cada vez va en incremento y no se están realizando acciones que contengan esto o si las acciones que se están realizando son acciones de seguridad y no acciones de gobernanza que son políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos para poder contener eso esto es lo que queríamos platicarles a todas y todos ustedes y lo que pasamos y estamos pasando en este momento ¿Realmente tú crees que las universidades ya deben de implementar y no solamente universidades estamos hablando de todos los niveles de educación el sentido de buscar la no violencia dentro de la sociedad? Sí, es fundamental que todos los centros educativos todos los centros educativos no solamente den una clase o tengan una materia de derechos humanos sino es necesario empezar a construir construcción de cultura de paz construcción de cultura de no discriminación y buscar construir procesos que antes de la violencia sean herramientas necesarias para poder llegar a acuerdos que no motiven el escalamiento de las violencias y lo tienen que hacer no solamente las universidades lo tienen que hacer centros educativos de sector privado pero también del sector público son acciones que se necesitan hacer con esto pero también a las asociaciones y sociedades de padres de familia se tienen que meter a estas dinámicas para poder ir construyendo porque repito ¿qué caso tiene que eduques o que formes o que le des una enseñanza a un conocimiento a un niño a un joven a un adolescente en la escuela y llegan a la casa y en la casa le dicen eso no es cierto eso está mal eso no se tiene que hacer y entonces entran empiezan a entrar en conflicto las infancias frente a los padres y eso también motiva violencia entonces acá estás haciendo el llamado que también los padres tienen que involucrarse en esta situación de buscar la no violencia algo muy difícil pero ¿ustedes qué podrían hacer o cómo podrían apoyar en esta situación? nosotros estamos abiertos y eso es lo que le estamos proponiendo al gobernador del estado es participemos juntos desde una perspectiva de cohesión social participemos gobierno sociedad civil instituciones educativas sector público sector privado a realizar cursos pláticas empezar a generar este tipo de imágenes de comerciales en los medios de comunicación en lugar de andar promocionando cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido a lo mejor lo que tendríamos que empezar a promocionar son derechos humanos acciones de no discriminación porque eso también va motivando una cultura en la gente y empiezan a saber que saben que hay derechos humanos por ejemplo que saben que la discriminación no es buena que van a poder saber en qué momento están discriminando porque de entrada la gente de repente no sabe que discrimina cuando en realidad está discriminando y ese tipo de cultura se puede enseñar en medios de comunicación se puede enseñar en espectaculares se puede enseñar en periódicos estos espacios de inserción que se da a los medios no solamente que sean los comunicados de los logros sino que sean temas culturales y sociales en materia de derechos humanos es como de repente la gente puede empezar a cambiar poco a poco igual en los centros educativos es que nos permitan poder dar pláticas que nos permitan empezar a generar materiales que podamos deconstruir a la gente en este sentido y que se den cuenta que los derechos humanos no están para proteger delincuentes los derechos humanos están para proteger víctimas primero y para dignificar al ser humano no para proteger delincuentes ayer en el discurso que dio el gobernador en el centro escolar precisamente habló de una cultura de paz ¿qué tanto crees que él puede ayudarte para lograr esta cultura de paz que él mismo estaba mencionando? de hecho nosotros tenemos dos ruedas de prensa pasada en donde le hemos dicho precisamente al gobernador la construcción de una cultura de paz se lo dijimos al presidente de la comisión estatal de derechos humanos y el presidente de la comisión estatal de derechos humanos nos dijo que no sabía cómo hacer eso y fuimos nosotros los que le empezamos a explicar al presidente de la comisión estatal de derechos humanos que es a través de comités que es a través de pláticas que hay comités que se pueden hacer en todo el estado y le pedimos precisamente que se lo dijera al gobernador del estado ya el gobernador si está utilizando esta estrategia de cultura de paz significa que ya llegó nuestra propuesta al gobernador ahora le decimos al gobernador señor gobernador quien no sabe de cultura de paz no le va a resolver la situación y eso es el presidente de la comisión estatal de derechos humanos nosotros le dijimos al presidente de la comisión de esta situación pero si no sabe no sabe háblenos búsquenos o si quiere se lo hacemos por escrito y se lo hacemos llegar de cómo puede usted construir estos esquemas de cultura de paz no puede no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes han pasado ya cuatro años casi cuatro años de que está el presidente de la comisión estatal de derechos humanos y nunca habló de cultura de paz está hablando a partir de que fuimos nosotros derivado de lo del tema de linchamientos que le hablamos de cultura de paz entonces ahora si ya tocan el tema que bueno pero también si no sabe no sabe que le diga al gobernador realmente oye pues es que este tema no es mío quise ponerme y pararme el cuello contigo pero yo no sé de este tema mejor busca los que sí saben y que no lo busque a nosotros hay mucha gente que sabe de cultura de paz pero también que no vaya a ser o vaya a de repente a inventar cosas que no son ciertas muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.